Amigos, amigos, bienvenidos a Mentes Sin Límites. Estamos muy contentos de dar inicio a la emisión del día de hoy. Por supuesto, estamos contentos, entusiastas, porque estamos desarrollando una serie de actividades que definitivamente a todos nosotros nos va a servir y nos va a gustar. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en la vida y tenemos alternativas para enfrentar diversas situaciones, pues entonces la vida se hace más rica. Definitivamente nacemos con un potencial enorme y ese potencial tiene que respaldarnos de acuerdo a los programas que vamos implantando. A tu mente le da igual pensar que eres un mendigo o pensar que eres una persona afortunada. A tu mente le da igual pensar que eres una persona enferma o si eres una persona saludable. Le da igual pensar es gratis, decía David Schwartz. ¿Y qué es lo más conveniente pensar? Pensar lo mejor de nosotros mismos. Pensar que sí podemos avanzar, que sí podemos crecer, que sí podemos asistir a los cursos que realmente nos ayudan a salir adelante. Que realmente podemos tener las técnicas y las herramientas que nos permitan seguir adelante. El éxito no llega por casualidad. Hay un perfil que tiene el exitoso. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, amigos y amigas que nos escuchan. No solamente a nivel nacional, a través de esta maravillosa Radio Cielo, que a través de la señal de 1010 Amplitud Modulada, llegamos prácticamente a todo el Perú. Y a través de la página web de Radio Cielo, .com.p, podemos con todos ustedes intercambiar, tener información, hacernos preguntas, pueden formular sus inquietudes a través de la página web de Radio Cielo. Estamos en el chat de Radio Cielo. Y también estamos saliendo enlazados, gracias a la prestigiada emisora que sale por internet, Fans Perú. Y también en los días siguientes va a salir en Radio Poder Total. Este espacio también va a ser visto en YouTube. Hoy día en la noche va a ser colgado, para que todos lo podamos apreciar y pueden recomendarlo, sugerirlo. Porque prácticamente todos los espacios, a excepción de los días en que estaba en Trujillo, que no pudimos grabarlo. Pero desde el 5 de mayo ya tenemos todos los programas colgados en YouTube. Así que ustedes pueden acceder a los espacios de Mentes Sin Límites. Pongan ahí YouTube y ponen Mentes Sin Límites. Lo invocan y van a salir todos los espacios. Si ustedes se perdieron de alguno, pues pueden escucharlo y verlo. Pueden vernos ahí en vivo y en directo. Es una maravilla realmente el hecho de poder gozar de esta tecnología que nos permite interactuar. Muy bien, amigos y amigas oyentes. Recordarles que el 6 de julio es el aniversario de Mentes Sin Límites. Y ya está confirmada la asistencia de nuestro amigo Richard Uribe. Richard Uribe va a estar presente. Luego va a estar Edwin Pérez Brassini. Leonardo Sánchez. Gary Villar. Y posiblemente esté Herley Yerena, uno de los coach más destacados en este medio. Luz María Mírez, amigos y amigas. Ahí están los expositores del día 6 de julio. Va a ser una jornada realmente extraordinaria desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y todos ustedes, los que asistan, van a tener un CD fantástico. Van a tener, todos los que asistan, un CD con audios en MP3 de herramientas fantásticas que no lo van a encontrar en ninguna parte. Solamente el material es tremendamente rico. Los esperamos, amigos oyentes, el domingo 6 de julio. La celebración de los 7 años del aniversario de Mentes Sin Límites y Tu Poder Infinito. Muy bien. Y también recuerden que este domingo es el Saloon. El Saloon es esta poderosísima técnica que tiene que ver con la liberación emocional. La liberación de las emociones. El poder descodificar aquellos aspectos que están ahí estancados en nuestro cuerpo, en nuestros canales de comunicación. Es una técnica del antiguo Tíbet. Funciona en el instante. No solamente es algo que va a funcionar a largo plazo, sino que lo vemos en el instante, los resultados. Eso es lo más interesante, señoras y señores, que nos están viendo a través del YouTube y los que nos están escuchando. Gracias a nuestro gran amigo Ivano Ferrua, que nos acompaña en la sala de audio. Gracias a nuestro amigo Ivano. Y bueno, y a pedido de muchos de nuestros amigos oyentes, vamos a hablar hoy día sobre este asunto llamado de las vacas. Pues vamos a mencionar este aspecto que tiene que ver con las vacas. Las vacas vendría a ser los pretextos, las justificaciones. Y antes de referirme a la vaca, quiero contarles una metáfora. Una metáfora que hace referencia de que el diablo había decidido jubilarse. Y entonces cuando el diablo decide jubilarse, pone una tienda vendiendo sus artículos y sus servicios más terribles, más demoníacos y más espantosos. Entonces, abre una tienda y resulta que vemos en la tienda que hay un costal de envidia, hay otro costal que tiene mucho orgullo, hay otro costal que tiene que ver con la ira, con la lujuria y con todos estos aspectos terribles del ser humano. Y había gente que compraba unos cuantos gramos de esto y de aquello y del otro. Entonces, él repartió el mal a todo el mundo. La gente compraba, entonces como para hacer daño a alguien, de repente como para que alguien pueda tropezar en el camino y todo lo demás. Y resulta que había gente acaudalada pues que iba a la tienda a comprar y resulta que un hombre que estaba ahí visitando la tienda ve una caja dorada hermosa que llama mucho su atención y le pregunta al diablo. Le dice, señor diablo, esa cajita, por favor, ¿cuánto está? Ah, disculpe, esa cajita no está en venta, le dice el diablo. ¿Pero por qué? Mire, yo soy un hombre muy rico, se la puedo comprar, me encanta esa caja. No, no, no está en venta. Señor, ¿le doy 100 mil dólares? No, por favor, no insista. ¿Un millón? No, ¿le doy 100 millones? Si acercaron otros ricos, le dijeron, bueno, ¿le doy 100 millones, 200 millones, mil millones? No, le dice. Ni por todo el oro, ni por todo el dinero vendo esta cajita. Y dice, ¿y qué puede ser tan importante que tenga esa cajita si usted está vendiendo aquí la ira, la envidia, la lujuria, la pereza y todas estas maldades y atrocidades? ¿Qué cosa tan mala puede ver en esa caja que no puede venderlo y no puede ponerle precio? ¿Hay algo ahí más terrible que los deseos de matar, que la envidia, que el hecho de hacer daño a los demás? ¿Hay algo más poderoso y potente que eso? Sí, le dice, hay algo más poderoso que todo eso. Y aquí está mi más grande tesoro y de él yo no me desprendo, decía el diablo. ¿Ah, sí? ¿Y qué es más fuerte que todos esos deseos negativos más poderosos? Díganos, por favor, díganos qué es lo que tiene ahí. Aunque no nos venda la cajita, díganos qué es lo que hay ahí que no nos puede vender. Pues bien, le dice, les voy a decir qué hay en esa cajita y que no se los puedo vender, ni se los puedo dar. ¿Qué es? Le dicen, lo que tengo yo ahí guardado es el desaliento, le dice. ¿Qué? ¿El desaliento? El desaliento puede ser más fuerte que el deseo de matar, que la ira, que la pereza, que la flojera, que la enfermedad puede ser más fuerte que eso. Eso sí, le dice. Porque una persona puede de pronto tener ira, lujuria, puede tener lo que quiera, pero pueda que tenga deseos de salir adelante. Y yo simplemente le pongo unos gramitos de desaliento, unos gramitos de desaliento y esa persona que quería salir de su ira simplemente no sale. Esa persona que tiene una envidia fuerte, una baja autoestima, quiere salir adelante. Yo le pongo unos gramitos nada más, unos polvitos de desaliento y la persona desiste. Simplemente aquella persona que ya tiene aquello que no lo deja avanzar. Yo le pongo unos cuantos polvitos de desaliento y esa persona desiste. Esta es mi más poderosa arma, el desaliento. Señoras y señores, yo sé que puede haber en nuestro entorno muchas personas que nos desalienten, que no nos dejen salir adelante, que nos impidan el camino y nos pone como obstáculos piedras. De repente nos dan palabras de negatividad. Por ejemplo, uno de los desalientos que existen en este medio son los noticieros. Los noticieros son como dosis diaria de desaliento. Cuando tú miras los noticieros, porque obviamente lo que hacen los periodistas, entre comillas, de los noticieros es buscar lo terrible. Esa es su función. Y tal cual como les digo que estos periodistas están conectados a la radio que utilizan los policías, cuando ocurre un accidente o ocurre un impase en la ciudad, ellos justamente van detrás de la policía para cubrir esa información. Y muchas veces pasa eso y se los digo porque trabajo en medios. Les preguntan, oye, ¿hay muertos o no hay muertos en ese accidente? No, no hay muertos. Ah, entonces no voy. Entonces lo que están muchas veces cubriendo los periodistas es un informe de carnicería. Es como la morgue en televisión. Y lo más terrible, muertes, asesinatos, asuntos policiales, noticias de agresión. Y esas son las dosis que nos dan. ¿Por qué? Porque supuestamente eso vende. Hay dos aspectos que menciona el psicoanálisis que tenemos nosotros, que es el eros, la fuerza eros y la fuerza tanatos, o sea, la fuerza tanática. O sea, hay dos fuerzas. Y hay una fuerza tanática que a la gente cuando ve un accidente, pues comienzan a rodear y ver cómo es que ocurrió el accidente. Y lo que hacen es estimular esa fuerza en nosotros, ese impulso. Lamentablemente es perverso hacer uso de ello, como también es perverso los tragamonedas. Sabiendo que hay personas que de repente pueden tener este rasgo o esta tendencia ludópata. Y resulta pues que se expone a la gente que puede tener este problema. Y simplemente la gente va. Y a veces hasta comienzan hasta hipotecar sus bienes. Pero bueno, eso no es el tema. El desaliento es un arma tremendamente potente. En los noticieros es una dosis diaria de desaliento. De repente la gente que te comenta sobre chismes te desalienta también. Y de repente las personas que no tienen muchas ganas de hacer las cosas y te contagia esas pocas ganas también te desalienta. Pero el peor desaliento que nosotros muchas veces obviamos es el desaliento interior. Porque a veces tú quieres ir para allá y un pensamiento te desalienta y te dice, no, esto no es para ti. No, esto es muy difícil. El desaliento. Y justamente aquí sí quiero tocar de taquito lo que dice Camilo Cruz, que ha hecho una investigación interesante con respecto a esto de las llamadas vacas. Las vacas, ¿qué vendría a ser? Aquello en la que yo me sustento y que me brinda de alguna manera un beneficio y no me doy permiso de explorar nuevos terrenos. Es como una especie de un peor es nada. Entonces yo de repente tengo un trabajo en que apenas me da para comer, pero que no me permite, no me permite explorar o expandirme en mis sueños. Entonces, ¿qué hago yo? Me quedo en ese trabajo que me dan poquito dinero, pero peor es nada. Entonces la vaca vendría a ser aquel suministro de aquella familia que le daba leche y un poquitito de dinero. Cuando la vaca muere, porque un día amaneció muerta, ya no tenían leche ni tampoco tenían ingreso, esta familia. Entonces esta familia se vio inmersa en la desesperación y dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Y se fueron a buscar nuevas formas de adquirir ingresos. Cuando comenzaron a explorar esta nueva forma de adquirir ingresos, esta familia se llenó de dinero porque se vieron obligados a pensar de manera diferente. Lo siguiente, ¿sabes qué dice Fred Alan Wolf? El gran físico cuántico dice lo siguiente. ¿Quieres volverte creativo? ¿Quieres volverte creativo? Dice, vota todo aquello que no usas dos semanas, le dice. Así te dice en su disertación, vota todo aquello que no usas dos semanas en tu casa, la votas y vas a ver que te vuelves creativo, le dice. Ya bueno, no vamos a ponerle dos semanas, vamos a ponerlo dos años. Aquellas cosas que tú no usas, prendas de ropa, de repente adornos, collares, relojes, un montón de cosas que tú no usas, hasta libros de repente que ni has leído ni siquiera ojeado. Y los votas o los regalas y vas a ver que te vuelves creativo. ¿Por qué? Porque estás de alguna manera obligando a tu cerebro a que piense cómo hago para continuar en el camino y en el trayecto de vida. El votar las cosas, el eliminar te vuelve más creativo. Esa es una base valiosísima. Por eso es que ahora los muchachos, lamentablemente, pues tienen todo armado, todo construido y los muchachos no se permiten hacer cosas nuevas y distintas. Bien, vamos a mencionar algunas vacas que refiere Camilo Cruz, dice, ¿no? Por ejemplo, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ustedes han oído hablar usted alguna vez sobre esto de los metamensajes. Los metamensajes son los mensajes que están detrás del mensaje. Entonces hay un mensaje oculto dentro de es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué te está diciendo? ¿Sabes qué? Quédate donde estás porque este es el camino seguro. Y obviamente cuando tú miras los noticieros, te dicen, oye, mira, la calle está peligrosa. ¿Qué es? Mejor quédate donde estás. Oye, ¿sabes qué? Hay mucha inseguridad en las calles. ¿Sabes qué? Tienes que comprar algo que te dé seguridad. Me dejo entender. O sea, si de pronto no tienes mucho dinero, pues tienes que trabajar más para producir. Y si de pronto tienes miedo, pues entonces te compras algo para el estrés, para los nervios. ¿Por qué? Porque hay mucho peligro afuera. Entonces tus defensas bajan. Cuando tus defensas bajan, cuando tú miras el noticiero, tu cuerpo se aplaca. Se torna más débil. Y entonces cuando tú estás más débil, produces menos. Y consumes más medicación. También te vuelves más pesimista. Te atreves a hacer menos cosas. Y entonces, frente a esta coyuntura terrible, porque nos pintan que la cosa está tan terrible, y entonces se disfraza de manera filosófica, se disfraza de manera sabia y decimos, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí, qué sabio y profundo. No, qué ignorante y qué brutalidad decir esta frase. Esta frase debemos desterrarla para siempre. Es nociva esta frase. Es nociva 100%. No tiene nada de bueno. La otra frase es, unos nacen con buena estrella y otros nacimos estrellados. Como que hay un destino que ha trazado ya mi ruta y mi meta y mis objetivos, y yo no puedo hacer nada porque ya está trazado lo que el destino me puso. Entonces, ¿yo qué soy? Un pobre diablo que simplemente sigo adelante en la ruta, que ya me trazaron otros porque yo no tengo nada que hacer. Tengo las manos atadas. ¿Y estas frases se disfrazan de qué? De sabiduría. Se disfrazan de sabiduría. Son frases muy sabias, ¿verdad? Unos nacen con buena estrella y otros nacimos estrellados. Pues bajo esta consigna, señoras y señores, yo les recomiendo que revisen el libro de mi primer millón, y ahí van a darse cuenta que de la biografía de los 10 hombres más ricos de la historia, pues 9 vienen de familias muy pobres. Y estas personas son las que se atrevieron a levantar el dedo y dijeron, no, nunca más en mi vida seré pobre. Nunca más tendré que volver a sufrir. Nunca más lo decido ahora. Y si tú en estos momentos tomas la decisión y dices, decido ahora no más tener este tipo de vida. Nunca más me va a pasar esto. Nunca más me tiene que ocurrir lo otro. Pero lo dices con contundencia como para que tu cerebro se entere. Por eso los decretos se dicen con contundencia. Nunca más. Lo prometo y lo juro. Y hay juramentos y hay promesas que uno se hace que realmente dan resultados potentísimos, señoras y señores. Otra frase que se disfraza y que a veces la amparamos porque pensamos que viene de la sabiduría ancestral, es esta, por ejemplo, lo importante no es ganar o perder, sino haber tomado parte del juego. Esta otra frase también, ¿no? Lo importante no es ganar, sino competir. Claro, pues eso está buenísimo. ¿Sabes para quién? Para los que siempre ganan. Para los que ganan con frecuencia, les conviene que haya gente resignada a su alrededor. Les conviene que haya gente que pierda. Entonces yo le digo al perdedor, ¿sabes qué? Lo importante no es ganar. Lo importante es participar. Si tengo a alguien a quien ganarle, pues entonces sigue participando. ¿Para qué tú vas al mundial? ¿Para qué tú vas a un campeonato? ¿Para foguearte? No, tú vas a ganar. Ahora, no te apegues al resultado. Esto que dice Chopra es muy sabio. Ser constante con el objetivo, pero nunca apegarse al resultado. Todos hemos fracasado. ¡Todos! Y dicen que los empresarios más exitosos se ha podido medir que por lo menos quiebran tres empresas. Los más exitosos de la historia por lo menos quiebran tres empresas. Los bebés cuando intentan caminar fracasan más de 600 veces en su intento de caminar. Pero no es un fracaso, es un resultado. Por eso es que la programación neurolingüística dice no existen fracasos, existen ¿qué? Resultados. El fracaso no existe. El fracaso es simplemente la idea de que fracasaste, pero en realidad para las personas de éxito el fracaso vendría a ser un resultado que me lleva hacia el objetivo. Miren esta diferencia. Cuando Tomás Alba y Edison le preguntaron ¿Usted creó la bombilla eléctrica en el intento 10.000? Sí. ¿Eso significa, señor Edison, que usted fracasó 9.999 veces? Él dijo, no, descubrí 9.999 formas de no hacer un foco. Y cada vez que un foco no le salía, hasta con filamentos de cabellos de seres humanos, imagínate, para volver incandescente dentro de la bombilla de gas, para que se encienda. Imagínate lo que hizo Tomás Alba y Edison. Hasta se le incendió el laboratorio, insistiendo, insistiendo. Y él, cada vez que fracasaba en un intento, decía, estoy más cerca a la meta. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay algunas escuelas de ventas que antes de salir a vender, estos muchachos comienzan a hacer una práctica de arengas. Como hace Lupe Apaz en la playa, que se pone a arengar. Yo soy maravilloso. Yo soy extraordinario. Voy a conquistar el mundo. Lograré mis metas y mis objetivos. Claro que parece iluso y absurdo. No tiene nada de iluso y absurdo porque te estás hablando a ti mismo de una manera distinta. Y el hecho de que tú te las repitas, pues definitivamente puede haber un gran cambio. Cuando Lupe Apaz hace esto, algunos vendedores también lo hacen por las mañanas. Hoy tendré un día exitoso. Hoy venderé más que nunca. Hoy tendré un día exitoso. Venderé mucha cantidad de productos. Entonces se lo meten, pero bien, bien adentro y están con una emoción distinta. Están exaltados. Y obviamente cuando ellos se acercan a una persona para comprarles, muchos le van a decir no, no, no. Y ellos han sacado un promedio que de más o menos 20, 30 personas que te dicen no, uno te compra. Vamos a ponerlo en el peor de los casos. 50. De 50, que vendas un producto de 5 soles, de 50, 50, uno nomás te compra. 49 te niegue. ¿Saben qué hacen estos muchachos? Cuando reciben una negación dicen estoy más cerca a la venta. Viene otra persona y les niega estoy más cerca a la venta. Viene otra persona y les niega estoy más cerca a la venta. Se acercan a otra persona y les niega y dicen estoy más cerca a la venta. Se acercan a otra persona y les niega y dicen estoy más cerca a la venta y en el intento 30, 40 le compra uno. Entonces, si quieren vender 5 más, intentan 150, 200 veces y de repente durante el día hacen mil intentos y lograron por lo menos, vamos a suponer, unas 10 ventas. ¿Sabes qué es esto? Éxito, señoras y señores. Éxito. El éxito es constancia. El éxito es perseverancia. No es terquedad. Terquedad es que yo insista con un solo cliente. Terquedad es que yo quiera salir en una sola puerta y creo que esa única puerta es la única posibilidad. No, hay muchas puertas. Por eso es que ofrecemos el salón, liberación emocional, el aniversario de Mentes Sin Límites. Ahora viene coaching la próxima semana con Gary Villar. Va a haber una instrucción de un mes. No se lo pierdan porque está matizado con el enneagrama. Alternativas hay. Y este principio que dice es mejor tener alternativas a no tenerlas, pues está perfecto. Luego, otra frase que es una vaca, también es ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no sienten. Y claro, y se disfrazan de sabiduría. Ojos que no ven. O sea, yo tengo que vivir así a expensas de lo que no me doy cuenta. Nunca me daré cuenta. Corazón que no sienten. No importa si no sabes. Bueno, entonces más vale poco que nada. Recibiste tu sueldo pequeño. No estás contento. Mira lo que he recibido. De repente no estás contento. Está bien, no estoy diciendo que lo maldigas, que es muy diferente. Pero esa inconformidad tiene dos rutas. Que yo puedo maldecir ese dinero. O dos, puedo decir, ¿cómo hago para que este dinero se multiplique? ¿O cómo hago para obtener mejores y mayores ganancias? ¿Qué ruta le estoy tomando? Pero ojo, que alguien no me venga a decir, más vale poco que nada. Confórmate con lo que te da Dios. Porque así es como que Dios está repartiendo limosna a sus hijos. Y hay algo que a mí se me queda muy claro cuando Yogananda dice. Yogananda dice esto que para mí es válido y es perfecto. Yogananda dice, el mendigo que va a la casa de un rico y que pide en su condición de mendigo, recibirá en su condición de mendigo. Porque si el mendigo dice, señor, tenga piedad de mí, al rico le da como mendigo que es. Pero si tú pides en tu condición de hijo de Dios, en tu condición de que te lo mereces todo y que realmente te lo mereces, pues vas a recibir algo maravilloso. Ustedes saben que yo estudié ciencia de la mente. Y la ciencia de la mente a mí me parece, señoras y señores, fabulosa realmente. La ciencia de la mente es algo que yo siempre he tenido mucha admiración y quiero compartirles un mensaje de Ernest Holmes. Y creo que es bastante propicio tratar este tema de Ernest Holmes, que dice así. En estos momentos se los voy a leer para que podamos reflexionar sobre este fantástico pensamiento de Ernest Holmes. Ernest Holmes es el fundador de ciencia de la mente y dice así. No tienes que suplicarle a la vida que sea buena o que traiga bien a tu vida. Voy a repetir este primer párrafo. Anótenlo. Es Ernest Holmes para mí la figura de la metafísica más importante del siglo XX. Mucho más importante que todos. Ojo, estoy siendo claro. Ernest Holmes, amigos oyentes, fundador de ciencia de la mente. Y para que ustedes tengan un entendimiento mayor de quién es Ernest Holmes, pues los que participan en el video del secreto, en su mayoría son exponentes de la ciencia de la mente. Y lo que hemos estado defendiendo a lo largo de estos años, en este espacio, es el enfoque de metafísica de ciencia de la mente en particular. Si bien es cierto, hemos referido de otras fuentes, pero principalmente nosotros, o al menos yo, defiendo esta doctrina. Dice, no tienes que suplicarle a la vida que sea buena o que traiga bien a tu vida. La vida es como el sol, que brilla sobre todo. Sal de las sombras. Aléjate de tu sótano. Abre las ventanas de tu mente. Abre las puertas de tu alma. Eleva tu pensamiento. Y que la vida sea para ti lo que deseas que sea. Y lo voy a volver a repetir. No tienes que suplicarle a la vida que sea buena o que traiga bien a tu vida. La vida es como el sol, que brilla sobre todo. Sal de las sombras. Aléjate de tu sótano. Abre las ventanas de tu mente. Abre las puertas de tu alma. Eleva tu pensamiento. Y que la vida sea para ti lo que deseas que sea. Mira, maravilloso mensaje de Ernest Holmes. Una persona con una profundidad enorme. Y, amigos oyentes, esta frase también que a muchas personas las puede estancar. ¿No es cierto? Más vale poco que nada. Entonces es, confórmate. No hay que ser ambicioso. ¿Verdad? ¿A quién le conviene que no seas ambicioso? A los que ostentan el poder, pues. A los que acumulan mucho dinero. Te dicen incluso, no hay que ser ambicioso. Quédate donde estás porque así seguirás siendo como mi esclavo. Y en el sistema, si funcionamos, pues. El que aspira menos, pues, obviamente siempre va a ser oveja del resto. Va a ser siempre como una especie de una persona que sigue al rebaño. No. Entonces, esta frase también es importante. En boca cerrada no entran moscas. ¿Qué quiere decir esto? Cállate. ¿No? No hables más de lo debido. No seas sostentoso. Y lamentablemente, señoras y señores, si tú no envías una comunicación al universo de tus talentos, de lo que realmente eres bueno, si tú no dices que eres bueno, pues definitivamente no te sirve para nada. Definitivamente no sirve para nada. Y vivimos en una cultura en la que decimos hay que ser modestos, hay que ser humildes. Entonces, bueno, pues, como yo soy modesto y humilde. No, señoras y señores, yo creo que no soy bueno conduciendo un programa de radio. Miren, saben que yo no soy muy bueno exponiendo. Yo humildemente les digo, hay personas mucho mejores que yo. Entonces, ¿yo hago qué? El papel de sonzonazo, pues. Y es más, estoy subestimándome. ¿Para qué? Para exaltar a otros. Y muchas veces hacemos, no, no soy tan bueno, no es nada. Y pensamos que así nos elogian. Y pensamos que así el resto nos va a aceptar. Porque somos humildes para que el resto diga, ay, pero qué humilde. Ay, pero qué sencillo. Pero qué lindo chico. Qué linda chica. Mira, qué sencilla. ¿Sabes qué? ¿Cómo se puede aplaudir las onceras, señoras y señores? Disculpen que pueda parecer tan, tan drástico cuando esté hablando de esa manera. Pero se aplaude eso. Pero si esa persona no da a conocer su talento, si el resto no sabe para qué es bueno, si el resto no sabe que realmente tienes esa capacidad, entonces de nada te sirve. ¿De qué te sirve ser el mejor en matemáticas, el mejor en lenguaje, el mejor en ciencias, si nadie lo sabe? La gente tiene que saber que eres bueno. Si no, tu talento es un talento desperdiciado. Es un caño abierto. Entonces, muchas veces, en boca cerrada no entran moscas. ¿Sabes qué? Mejor quédate callado, silencioso. Deja que tus propios actos hablen por ti. Sí, está perfecto. Deja que tus propios actos hablen por ti. Pero también abre la boca. Porque por algo tienes cuerdas vocales. Por algo tienes lengua. Por algo tienes músculos de la fonación. No es de adorno. Y muchas veces, amigos oyentes, los problemas que tenemos los seres humanos es porque dejamos de decir las cosas que tenemos que decir. Y tal cual como dice la programación neurolingüística, el 99% de los problemas de los seres humanos son de origen lingüístico. El 99% de los problemas de los seres humanos son de origen lingüístico. Entiéndase que del lenguaje, de aquellas cosas que decimos o decimos mal o simplemente no decimos. Porque es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando. Todo el tiempo estamos comunicando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hasta cuando guardas silencio. Hasta cuando haces un gesto. Hasta cuando agachas la mirada. Estás haciendo eso. Entonces, es decir, quien no habla, no hierro. Lo que no te dice que de boca cerrada tampoco sale ninguna idea. Entonces, miren, obviamente a veces se puede entender mal. Y a veces las llamadas excusas que son otras vacas, que vamos a mencionarlas. Bueno, pues es que reprobé el examen, pero la culpa fue del maestro, que no nos dio suficiente tiempo. Fue por culpa de él. Entonces comenzamos a ser externalistas. Por ejemplo, hay algo que Dyer dice en el libro de la felicidad de nuestros hijos, señoras y señores. Dice claramente, enseña a tus hijos a que no echen culpas. A veces decimos, papá, Miguelito rompió esto. Mamá, Juanito se subió a las escaleras. Mamá, María. Esos acusetas, shh, que no tengan visión externalista. No, es que me metieron, es que me hicieron, es que me hicieron. Y a veces los padres inmediatamente socorren, los justifican, los tapan. ¿Y qué hacemos cuando nosotros apoyamos esta conducta a nuestros hijos? Que siempre le echen la culpa a lo que está afuera y no asumen su propia responsabilidad. Porque siempre va a haber gente que incomode en la vida. Siempre. Siempre van a haber jefes que no te gusten. Siempre va a haber gente que te moleste. Pero eso no tiene por qué perturbar el camino que tú estás llevando. No tiene por qué redireccionarte hacia un lugar que tú no quieres. Si tú tienes las cosas claras, puede ver una piedra en el camino y no le vas a echar la culpa a esa piedra. Siempre van a haber gente que incomoda. Siempre. Es parte de la vida. Entonces, a veces es bueno decirle a nuestros hijos, hijo, ¿cómo tú crees que puedes enfrentar esta situación? ¿Por qué crees que yo te lo tengo que solucionar? Tú eres una persona inteligente, eres hábil. Hábil, hazlo tú. ¿Cómo crees que puedes enfrentar esta situación? Pregunta importante que va enfocado al resultado. Nunca le preguntes a tu hijo, ¿por qué siempre eres así? ¿Por qué siempre eres asá? Malo. Segundo, a veces algunos pueden responder de esta manera, ay, hijito, pobrecito, ¿cómo te hacen esto? Ah, no, no, no. Inmediatamente aquí está tu padre para ayudarte. ¿Qué le estamos enseñando con estas dos posibilidades? A que no enfrente bien la situación. Pero si tú le dices, hijo, ¿cómo crees que puedes enfrentar esta situación? ¿Qué solución tú le darías a ello? ¿Cómo crees que tienes que decirle a esta persona? ¿Cómo crees que tienes que enfrentar con palabras y decirle a esta persona lo que no te gusta? Una vez que su mente comienza a ver las soluciones, porque a través de estas preguntas el cerebro comienza a funcionar a qué respuestas y soluciones le doy a la vida. Ya está programado para eso. Entonces, si yo ya estoy programado, entonces doy respuesta. ahí nuestros amigos oyentes están saludándonos y mil disculpas como que estoy hilando con la idea a mi amigo Miguel Gustavo Vicente, a nuestro invitado 5 que nos saluda buenos días y a nuestro amigo Ivanoz que nos está saludando. Lo que pasa es que como estoy hablando y hablando, estoy hilando con todas las ideas y bueno, mil disculpas si no he respondido en este momento porque estamos como siguiendo la secuencia del tema gracias a nuestros amigos que nos escuchan. Y bien, después, no he avanzado en mi trabajo pero la culpa es de mi jefe que no aprecia mi talento. Es que mi jefe es así, pues mi jefe es así. Y después decimos, ay sí, qué mala suerte que ha tenido Juancito. Sí, pues es que le ha tocado, dicen, le ha tocado. Esa es la peor irresponsabilidad. Hablando de Ernest Holmes y de Ciencia y la Mente, ¿sabes cuál es el primer paso para ser exitoso según la ciencia de la mente? El primer paso para ser exitoso es dejar el rol de ser víctimas. Si tú eres víctima es que como cuando tú estás diciendo por culpa del jefe, por culpa de Juanito, es que el sistema, es que el gobierno, ¿sabes qué? Estás reforzando la idea de que otros tienen el control sobre tu vida. Tú te estás diciendo a ti mismo es que fulano y mengano, ellos presionan un botón en mí, activan una forma de proceder en mí que me hacen a mí sentir un inútil o me hacen funcionar como un inútil. Eso te estás diciendo a ti mismo. Es así como tú te tratas y obviamente te desalientas. El arma del diablo está perfecta porque esta persona simplemente no va a avanzar. Y hay personas que escuchan este programa exclusivamente para fastidiar, exclusivamente para notar aquellas cosas que no les gustan de este espacio y según ellos en aras de que están haciendo un bien a la humanidad. Tal cual como vino una señora de gorra en el día de la expoferia de tecnologías de salud exclusivamente vino a hacer preguntas a molestar. Y esta señora está propuesta parece a ir a los eventos supuestamente ella como cliente y así hay personas. Pero bueno pues eso le ocurre a todos los conductores no es algo que me pasa a mí. pero qué capacidad de perseverancia para ver lo que hace el otro cuando tú ya ves lo que hace el otro tú ya te has salido de tu carril porque cada quien tiene que hacer muchas cosas consigo mismo y no tiene por qué estar metiéndose a carriles ajenos y muchas veces nuestra existencia cuando yo le doy poder a eso hay un dicho y este dicho es real donde pones tu atención pones tu energía donde pones tu atención pones tu energía y después fracasé en mi matrimonio pero la culpa fue de mi esposa mentira y mentira podrida porque la esposa y el esposo es tu elección producto de la historia personal que tú tienes y la historia personal que tú tienes en tus memorias es una labor que tú tienes que hacer a través de la liberación por eso es que damos un montón de alternativas no le puedes echar la culpa a tu pareja a tu ex pareja nunca ellos tienen la culpa la responsabilidad es tuya tuya y si no salimos de esto pues nunca vamos a salir jamás por eso es que este domingo estamos dando como alternativa para que vayan al salún que las personas tomen responsabilidad el salún es este domingo en avenida arenales 956 avenida arenales 956 gracias a nuestro invitado 5 que está en el chat de radio cielo gracias por sus palabras muchísimas gracias nunca vas a salir mientras tengas esta retórica jamás jamás de los jamases como dice cornejo nunca vas a salir tu cerebro funcionando para echarle culpas al resto para estar criticando a los demás para decir que es víctima de la sociedad para pensar en estas frases célebres que se disfracen de sabiduría ¿verdad? fracasé en mi matrimonio por culpa de los demás ¿verdad? por culpa de la chica que ella me quitó toda la ilusión ¿verdad? pues de repente es una mujer que te ha ayudado a despertar de repente es un hombre que te ha permitido buscar nuevas alternativas y soluciones y que te da la posibilidad de que encuentres nuevos terrenos gracias a nuestro amigo Ivano Ferrua que nos acompaña en la sala de audio agradecer a nuestro gran amigo Ivano Ferrua un gran ingeniero de sonido un gran amigo padrino también de este espacio de Mentes Sin Límites bien vamos entonces ahora a pasar a unos brevísimos mensajes ¿sí? pare de sufrir ahí está nuestro amigo Ivano Ferrua gracias por el salud de nuestro amigo Ivano vamos a pasar entonces a unos brevísimos mensajes amigos oyentes muy breves mensajes y retornamos aquí en Mentes Sin Límites muy bien amigos estamos aquí contentos de participar con ustedes en esta emisión agradecer a nuestro amigo Ivano Ferrua que nos acompaña en la sala de audio gracias a Fans Perú prestigiada emisora que también estamos enlazados a Radio Cielo punto com punto P estamos en el chat de Radio Cielo para poder interactuar gracias a nuestro amigo Miguel también gracias a nuestro amigo invitado 5 gracias a Radio Cielo gracias a todos ustedes que están participando e interactuando muchísimas gracias y bien hay una premisa interesante que también aquí en la página 70 del libro de la vaca dice premisa 1 mis padres nunca fueron a la escuela premisa 2 mis padres no lograron mucho en la vida conclusión en tu mente o en tu cerebro es esta como yo tampoco fui a la escuela seguramente tampoco lograré mucho con mi vida ya que mis padres no culminaron yo tampoco culminé conclusión yo tampoco lograré como la mente a veces se toma muy en serio ciertas premisas comenzamos a hacer profecías en nuestra vida y decimos ah yo nunca alcanzaré esto ah yo no creo que me salga no creo que tenga buena fortuna uy es tan difícil conseguir una pareja hoy en día es tan difícil conseguir un buen trabajo bueno pero esas son ideas cerradas pero cuando escuchamos este espacio escuchamos cualquier audio que constantemente estamos ahí y ahí es como que nos permitimos pensar de manera diferente cuando en algunos talleres de coaching dicen salir de la zona cómoda el éxito comienza cuando sales de la zona cómoda la zona cómoda es un pensamiento es un patrón es una creencia cuando sales de esa creencia comienzas a actuar en función a esa nueva creencia o a esa creencia diferente entonces cuando tu cerebro comienza a procesar la misma información la misma información resultado la misma suerte cuando tú te permites pensar algo distinto y escuchas estos espacios como que lees otros libros te permites reflexionar de una manera distinta ustedes han oído hablar de Ogmandino por ejemplo Ogmandino escribió el libro el milagro más grande del mundo el vendedor más grande del mundo él estaba incluso sumergido en el tema del alcohol el abandono de su familia y cuando llegó en sus manos el libro la actitud mental positiva de Napoleón Gil cuando llegó a sus manos este libro resulta que él decidió cambiar y cambió cambió totalmente su vida a raíz de que leyó ese libro porque porque ese libro él se permitió que estos pensamientos positivos operen su vida y dijo yo no quiero esto yo no quiero el abandono de mi familia no quiero vivir como un mendigo no quiero vivir como como un indigente y se permitió pensar diferente por eso es que un libro puede cambiar tu vida hay un libro que yo puedo recomendar la magia de pensar en grande de David Schwartz un libro magistral la actitud mental positiva de Napoleón Gil y otra cosa más vean todos los videos en youtube de este espacio de mentes sin límites y van a darse cuenta que comienzan a notar un cambio y comienzan a notarlo ¿por qué? porque comienzan a operar bajo otra fuerza nosotros somos energía pero la energía va donde el pensamiento va la energía va donde el pensamiento va y donde está yendo entonces tu pensamiento hacia donde va ay que difícil está la situación ah pues peor es nada amiguita ay si si todo está terrible cada palabra que dices tu energía se va para allá ay si estoy adolorida es más ay que yo tengo tal problema es que yo soy así es que yo soy asa entonces ahí va nuestra energía donde pones tu pensamiento ahí va tu energía energía como en un caño abierto que dejas ahí se desperdicia y se desperdicia y día a día se nos regala una posibilidad de cambio cada día se nos regala la posibilidad de pensar diferente cada día se nos invita a que nuestra energía vaya focalizado en otro punto todos los días es un regalo maravilloso pero que en que se convierte ello entonces amigos oyentes vamos a mencionar otra vaca que me parece fabulosa mencionarlo recuerden que el domingo es el salún con edwin pérez brazini amigos oyentes una auténtica liberación emocional el salún y la próxima semana el próximo sábado empieza Gary Villar con coaching amigos oyentes y este tema maravilloso que es el eneagrama un mes de duración y la última vez que vamos a tratar con Gary en este año acuérdense acuérdense aprovechanlo porque el coaching es costoso pero con Gary amigos oyentes gracias a Gary y su gran corazón lo estamos haciendo a una posibilidad de que todos podemos acceder a ello el salún este domingo a las 10 de la mañana anoten la dirección salún liberación emocional descodificación al estilo del tíbet del budismo barrayana va a ser a las 10 de la mañana anoten la dirección es en avenida arenales 956 avenida arenales 956 avenida arenales 956 y la siguiente vaca es esta bueno yo estoy bien hay otros que están peores sí 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 hay otros que están peores claro como los otros están peores mis referentes son los miserables que están debajo de mí yo estoy por encimita yo me conformo con eso tengo una excelente justificación para quedarme donde estoy es más estas personas normalmente que tienen este tipo de frases ¿sabes qué hacen? monitorean alrededor para saber quiénes están peores ah mira acá hay uno encontré uno que está peor a ver acá 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 otro encontré otro está peor ah mira ve no estoy tan mal entonces miren qué tal pensamiento perverso cruel contigo mismo y si somos hijos maravillosos del creador miren qué tal desperdicio es un desperdicio y saben qué miren yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen algunos el peor pecado del ser humano sabes qué es amigos oyentes el peor pecado del ser humano es el pecado de omisión el pecado de omisión ¿qué significa ver? el pecado de omisión el pecado de omisión significa es que pude hacerlo pero no lo hice saben que me encantó esto que dijo una vez Camilo Cruz dice ¿qué es el infierno? el infierno es encontrarte al final de tus días y encontrarte con aquella persona que tú pudiste ser con aquello que tú pudiste realizar tuviste todas las armas tuviste toda la energía tuviste todas las posibilidades pero te dejaste llevar por el engañoso pensamiento que te limita y te encuentras con aquella persona que quisiste ser pero que no lo hiciste no obraste no lo hiciste no decidiste esto es infernal señoras y señores y mientras tú estás monitoreando a aquellas personas que están peores que tú para que tengas como referente que realmente estás mejor es cruel contigo mismo es cruel y lo peor de todo es que tus hijos van a hacer lo mismo y a veces uno quiere lo mejor para sus hijos y lo mejor para sus hijos es lo que hagas contigo mismo porque lo que tú sanas ellos sanan en consecuencia por ejemplo otros pueden decir odio mi trabajo pero hay que dar gracias por lo menos que lo tengo sí a mí no me gusta pero hay que dar gracias hay personas que no tienen trabajo o sea no aspires a más hay que ser conformistas y sabes cuál es el sustento del conformismo tu autodesaliento mientras más desalentado estés de ti mismo o contigo mismo pues te quedarás donde estás bueno no tendré el mejor matrimonio del mundo pero por pero por 10 menos no nos peleamos todos los días al menos no nos peleamos todos los días bueno al menos no nos golpeamos bueno a veces insulta miren cómo es que aspiramos nuestro referente es bajísimo si nos juntamos con pura gente exitosa en todos los sentidos con gente que tiene calidad en sus relaciones y en sus vínculos de familia de hijos te vas a dar cuenta que te ves muy pequeño en una oportunidad un basquetbolista de barrio jugaba con los mejores basquetbolistas de ese barrio y resulta que él era el mejor de todos y siempre ganaba pero esta persona se cansó de ganar porque sabía que al otro lado de la ciudad habían muchos mejores decidió jugar con ellos y resulta que su nivel de basquet era bajo ¿por qué? porque decidió jugar en otra liga si tú te comparas con las peores ligas obviamente eres rey porque hay un dicho que dice en tierra de ciegos el tuerto es rey sin ofender obviamente a las personas que son invidentes porque tienen facultades enormes de sensibilidad la tienen pero esta frase dice mucho en relación a que de pronto pues uno claro cuando se compara con las ligas más más pequeñas entonces uno dice sí efectivamente ¿no? bien dice ¿dónde está esa señora de gorra para panarla? no, no tanto pues así gracias gracias a Deepak Shofra miren ha puesto una una frase bonita gracias después dice no tendremos mucho pero al menos no nos acostamos con hambre no tendremos mucho pero al menos no nos acostamos con hambre ¿verdad? miren estas vacas son terribles ¿verdad? dice como mi papá era alcohólico con seguridad también voy para allá ¿verdad? después decimos es que es que mi pareja es muy negativa el problema es que en este país no hay apoyo a los empresarios esto es como el país nunca apoya entonces quédate donde estás pues como tu pareja es negativa quédate donde estás ya resígnate ya sigue con esa vida pues ¿te gusta eso o no? sigue ¿te gusta? sabemos que no nos gusta pero ¿quién tiene el mundo o tu mundo en tu mundo? o sea ¿quién tiene la potestad de cambiar tu existencia y tu mundo? ¿quién lo tiene? ¿tú o el resto? tú por eso esto de la visión internalista es muy importante amigos oyentes estamos llegando al final de este espacio queremos recordarles que para salir de estos entrampamientos emocionales que hemos referido para salir de la enfermedad de aquellas cosas que estancan emocionalmente el Saloon amigos oyentes es una orientación tibetana fantástica y funciona hay testimonios de las personas que han utilizado el Saloon que inmediatamente ven un resultado se revierte inmediatamente la situación el Saloon nos va a compartir Edwin Pérez este domingo en Avenida Arenales 956 inversión 40 nuevos soles amigos oyentes es un regalo es un regalo de verdad porque sesiones terapéuticas cuestan mucho más y este es un regalo y no se va a repetir el que chapó Saloon lo chapa este domingo y los esperamos en Arenales 956 muchísimas gracias a Miguel Gustavo a Dipa Chofra a Radio Cielo y a nuestros amigos que han estado participando en el chat muchísimas gracias y recuerden que este video lo pueden ver en YouTube hoy día en la noche está la fecha al costado para que ustedes puedan disfrutar de esta emisión muchísimas gracias a todos ustedes gracias a nuestro gran amigo Ivano Ferrua que nos acompañó en la sala de audio Fernando Perales le dice muchísimas gracias y nos encontramos el día de mañana muy buenos días chao y nos vemos Gracias.